Me parece inaceptable que el stun no te complique más dar un headshot. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, tío? Imagínate que tú localizas al pavo, ¿vale? Y el pavo está aquí. Y tú tienes la mirilla justo en la cabeza del pavo. Digamos que esto es la mirilla, ¿no? La mirilla como se mueve es que hace como una cosa así. En plan, se mueve como muy poco. A lo mejor hace así, a lo mejor hace así, pero... Como que se mantiene en una... No hace este recorrido. No hace este recorrido. Mira la mirilla. ¿Ves? La cosa es que el disparo sale donde tú tenías la mirilla. Porque el disparo sale recto. Entonces el stun funciona mal. Tienen que cambiarlo.